Como sabéis, una de las máximas preocupaciones de los citricultores es la araña roja, importante tanto por el daño que hace al cultivo como por el riesgo que tiene de generar resistencias a los acaricidas. Desde Certisbelchim, conscientes de esto, hemos establecido un programa de vigilancia de diferentes poblaciones de araña roja a lo largo de toda la zona citrícola española y los resultados obtenidos han sido óptimos de cara a las eficacias de nuestros productos Dinamite y Coromite. Ambos productos han demostrado unas muy buenas eficacias que aseguran una optimización de las aplicaciones, la cual cosa no obvia realizar una correcta estrategia de control de la araña, un correcto stewardship, que defiendan las herramientas de control y optimicen sus eficacias en el momento actual y en el futuro.